Bueno, llegó la hora de la verdad ¿Quieren una canción nueva? Esta canción es de mi autoría y va con mucho cariño para todos ustedes Se llama Vivo en el Limbo Yo les voy a cantar un pedacito de la canción, ustedes repiten conmigo después Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama Ahora ustedes conmigo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama Además de ser linda, me cambiaste la vida Y la forma de pensar, sentir, decir las cosas y la mala costumbre que tenía Eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento Eres la que me inspira, la que mi alma instiga Y por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grinda Que eres la dueña de mis sentimientos, que dejarte no lo haga de nuevo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Y porque tiene al lado a la mujer que ama Y te quiero Más que leo a la dueña de su vida Hay más que al gusto a la muñeca Porcelana Y hace bien que sin ti no puedo estar Me siento el rey de la soledad Soy el patrón y el dueño de nada Es como estar en ningún lugar Vivo en el Limbo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Es porque tiene al lado a la mujer que ama Este es el que me gusta El pase de la otra Para Hernán Enrique Y Plutarco Torres Oye pero que sabor Ay me gusta Moni Garrigaute Y Diego Alvaro Espérenme en plato Para beber Ay me peña peñaranda Mi amigo Mi amigo Lorena Peña Ahí te mando mi alma A la sabana Bueno No hay cosa que le dé más rabia a la mujer A la novia de Hugo Que llame a la casa Y conteste la tía universal Y diga que ya yo me fui Que ya no estoy Que me fui a beber Hombre Yo sé que te da rabia Que llame a la casa Que digan que no estoy Que ya salí Porque me fui a beber Con algunos amigos Pero Parlando yo te pienso Porque tú eres Lo mejor que tengo Yo no sé que me pasa Yo no sé que me pasa Yo no sé que me pasa Cansado No piensen que te he dispuesto a rayar Hoy que sinceramente No sé que me pasa Porque te mi agua en el desierto Donde estaba Ya casi muriendo Bueno muchachones Dedíquenle esto A Tachi Nieto en Fundación Y Carlos Gómez En Quilla Yo no sé que me pasa Yo no sé que me pasa Yo no sé que me pasa No piensen que te he dispuesto a rayar Hoy que sinceramente No sé que me pasa Porque te mi agua en el desierto Donde estaba Ya casi muriendo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo De la gris Y tú que tiene al lado La mujer que ama y te quiero Y que leo a la dueña de tu vida Y que anuncio a la muñeca Por ser la mar Al hablar de ti me da una emoción Se me acelera hasta el corazón Es tan extraña la situación Porque después no sé Ni quién soy Vivo en el lindón Te veo y me siento Como aquel que está muriendo De la gris Que tiene al lado a la mujer Que ama y te quiero Que te alejo a la dueña de tu vida Que lucho a la muñeca Por ser la mar Te veo y me siento Como aquel que está muriendo De la gris Que tiene al lado a la mujer Te veo y me siento Como aquel que está muriendo De la gris Porque tiene al lado a la mujer Porque tiene al lado a la mujer